Descubrir el mundo es maravilloso. Sentir la arena bajo tus pies, la tierra, la grava. Sentir el viento corriendo en contra mía. Sentir el calor de la tarde en mi frente, el sudor. Hay días en los que uno se siente bien. Aunque a veces uno debe cazar a un animal para alimentarse. Hay días en los que uno se siente bien. Aunque tengas que escalar hasta llegar a la cima helada. Hay días muy buenos. Como ver el aterrecer y el anochecer al mismo tiempo. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay noches buenas. Pero casi no. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Hay días en los que uno se siente bien. Vivir en la noche, escuchar a los monstruos de fuera mientras tengo que esperar la luz del día para continuar. Ellos se van. O bueno, eso me gusta pensar. Las noches son largas y oscuras, pero cuando vuelva a ser de día todo cambia. Sé que el mundo es largo y bello, pero también está lleno de monstruos y de noches frías. Y aún estando rodeado de ellos, sé que estoy solo. No, 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 se está oscureciendo. Y ellos aparecerán. Necesito conseguir un refugio lo antes posible. No, 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 por aquí no, por aquí no. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Esa estuvo muy cerca. Creo que puedo, aquí hay una salida ¿Hola? ¿Qué haces aquí sola? ¿Por qué tienes miedo? ¿Y tu familia? Mira, sabes que no te muevas. Ya vuelvo. Encontré una manera de sacarnos de aquí. ¿Está bien? Hey, encontré una manera. Vamos, salgamos de aquí. No, 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 no. Todo parecía sentirse mal. Hasta que entendí que este pequeño ojolote estaba igual que yo. Un ser pequeño en un mundo tan grande. Solo. ¿Saben? El mundo sigue siendo hostil y al mismo tiempo bello. Pero al menos yo no me siento en soledad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.